Hay un lugar donde vive la alegría, la imaginación, la ilusión, la creatividad. Un lugar donde los sueños de los chicos se hacen realidad. La editorial, donde vive la diversión. En primer lugar, efectivamente, cuando se creó en la Municipalidad del Trébol el sistema de buzones de la vida, desde la normativa, la ordenanza de origen del Consejo se fijaron los lugares en los cuales tenían que estar ubicados estos buzones. Por supuesto que nos parece que la observación o la crítica es por demás de razonable y más allá de que exista una norma que en su momento se habrá analizado, se habrá debatido creo que toda norma es perfectible y que cuando surgen cuestiones, en definitiva, bastante contundentes como esta, más allá de que sean perfectibles, requieren que se modifique o que se mejoren. Así que me parece que esto, lo que sí es importante, creo yo, destacar, por lo menos es lo que nosotros consideramos o creemos. No ha habido ningún tipo de, desde el Consejo Municipal y desde el caso nuestro tampoco, ningún tipo de doble intención, simplemente, bueno, fue un planteo, incluso, desde lo particular, con cámara o sin cámara, probablemente creo que había que rever el tema del Centro Cívico que es un lugar, bueno, obviamente, por la naturaleza del mismo, muy concurrido. También es cierto que buscar lugares que sean un poco más, menos concurridos o que no tengan tanta visibilidad, es cierto que quizá hacen a la dificultad para mantener las condiciones de seguridad del propio buzón. Pero bueno, creo que es interesante escuchar las opiniones, las críticas. Esta es una herramienta que desde el Consejo se ha impulsado para tratar de que la ciudadanía en su conjunto pueda aportar en materia de seguridad, de tratar de solucionar cuestiones de conflictividad social y esto, como todo, en la medida que sea perfectible, yo creo que hay que tratar de hacer las modificaciones necesarias. ¡Gracias!